La palabra es la verdad, aleluya, y nosotros te pedimos que esa verdad brille por el poder de tu Espíritu Santo en esta noche resplandezca esa verdad de nuestras vidas, Señor, aleluya y que nos concedas la unción gloriosa de tu Espíritu Santo para exponer este mensaje, Dios mío y que este mensaje sea de bendición para todos los que aquí estamos congregados en esta noche para todos los que escuchan a través de la radio y para todos los que verán a través de la televisión también este mensaje, Señor amado, que tú obres de manera poderosa en las vidas, en el nombre maravilloso de Jesús y tú recibas toda la gloria, Señor, pues a ti solo pertenecen, amén, amén pueden sentarse, mis queridos hermanos, glorificado el nombre precioso del Señor, aleluya si le hemos titulado este mensaje, Éxodo, gloria al nombre maravilloso del Señor y este pasaje que hemos leído, este texto bíblico habla, aleluya, del cruce del mar rojo y dice que lo cruzaron, lo pasaron por la fe, bendecido el nombre del Señor pasaron el mar rojo como por tierra seca todo hermano, todo, todo lo que nosotros, aleluya, recibimos lo recibimos por la fe y todo lo que hacemos para la gloria de Dios tenemos que hacerlo por la fe alabado sea el Señor de la gloria cada paso que nosotros damos es un paso de fe que tenemos que dar amén, por eso es que nosotros no podemos hacer cosas que le desagradan a Dios porque no serían obras de fe y todo lo que no es de fe es pecado hermano alabado sea el maravilloso nombre del Señor todo lo que hacemos tenemos que ser movidos por el amor de Jesucristo y por la fe en su nombre, aleluya para que nos salga bien, no es cierto hermano y hay cosas sencillas que nosotros las hacemos por la fe alabado sea Dios pero hay cosas también grandes y extraordinarias que suceden en nuestras vidas donde nosotros vemos la gloria de Dios porque también nos volvemos hacia adelante por medio de la fe bendito sea el Señor de gloria, amén sea Dios bendito para siempre y aquí dice que el pueblo de Israel por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, gloria al nombre del Señor era importantísimo pasar el mar rojo, había que cruzar al otro lado porque estaban en el lado del Egipto bendito sea el nombre del Señor y eso era peligroso porque estaban a merced de los egipcios en ese lado gloria a Dios para siempre además el pueblo de Dios ahí estaba fuera de lugar porque estando en Egipto estaba en la esclavitud y tenía que salir y para poder salir de la esclavitud a la libertad tenían que cruzar el mar rojo y más adelante tenían que cruzar también otro cuerpo de agua ¿verdad? tenían que cruzar el río Jordán para entrar propiamente hablando en la tierra prometida bendecido el nombre del Señor no es lo que para entrar en la tierra prometida hay que caminar por eso el apóstol dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra amén no tenemos ciudad aquí abajo nuestra ciudadanía está en el cielo gloria al maravilloso nombre del Señor nuestra familia está en el cielo ¿dónde están nuestros conciudadanos hermanos? no es en la ciudad donde naciste alabados el nombre del Señor nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Efesios 2.18 alabados el nombre maravilloso del Señor aleluya amén y nuestra ciudadanía en el cielo Filipenses 3.20 así que nosotros vamos caminando hacia nuestra patria gloria a Dios vamos caminando hacia la tierra prometida alabanza al Señor de la gloria este pueblo es un ejemplo para nosotros hermanos porque este pueblo le falló a Dios y el apóstol Pablo dice que la historia de ellos está escrita está en el antiguo testamento pero también está escrita en el nuevo testamento muchas de las cosas que le pasaron a ellos el fracaso de este pueblo lo escribió el Señor también en el nuevo testamento y el apóstol Pablo dice y estas cosas se escribieron para amonestaros a vosotros que habéis alcanzado los fines de los siglos amén para que no pequemos como ellos pecaron bendecidos el nombre del Señor oiga que cosa tremenda verdad y dice que ellos oyeron la palabra la misma palabra que usted y yo hemos oído la oyeron ellos hermanos amén era no pero ellos lo que oyeron fue el antiguo testamento esa no vería si Dios es uno si mire a Abraham fue la primera persona a quien Dios evangelizó la Biblia dice que Dios le comunicó a Abraham que cosa la buena nueva que es la buena nueva el evangelio que fue lo que Dios le comunicó a Abraham cual fue el mensaje que le dio a Abraham le dijo en tu simiente y la Biblia explica no le dijo en tus simientes como si fueran muchas le dijo en tu simiente hablando de Jesucristo serán benditas todas las familias de la tierra lo que le está diciendo es nacerá el Mesías el que prometía en Génesis al que le prometía a los primeros padres Dan y Eva ese vendrá de tus lomos nacerá de ti alabados el nombre maravilloso del Señor de tu descendencia va a ser el salvador y el va a salvar a las familias de la tierra y dice la Biblia creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia alabanzas al Señor de la gloria de modo que Dios le predicó a Abraham y Abraham se convirtió a Jesucristo gloria a Dios pero también Moisés le sirvió a Jesucristo y también Moisés rechazó el ser llamado hijo de la hija de Faraón y tuvo por mayores glorias sufrir los vituperios de Cristo que disfrutar de los deleites temporales del pecado porque tenía la mirada puesta ¿dónde hermano? aquí en la tierra ¿dónde miraba Abraham? ¿a las muchachas que pasaban por el lado? ¿a quién miraba Moisés? a Nefertitis a la hija de Faraón ¿en quién tenía los ojos puestos Moisés? ¿en el pastor? ¿el que ponga los ojos de los hombres se pierde? ¡Aleluya! no, no dice que él se mantenía tenía los ojos puestos en el galardón y se mantenía como viendo al invisible ¡oh gloria al maravilloso nombre de Cristo para siempre! ¡Aleluya! y menciona a Cristo en relación con Moisés dijo que prefirió los vituperios de Cristo ¡amén hermano! así que el evangelio se está predicando desde que Dios le dijo a Adán y a Eva desde que Dios le dijo a Adán y a Eva ¡Aleluya! de tu simiente le dijo a ella nacerá uno o le dijo a la serpiente perdón de la simiente de la mujer nacerá uno que te heriré en la cabeza y tú le herirías en calcañar ya Dios estaba predicando a Cristo porque desde antes que existieran Adán y Eva y desde antes que hubiera mundos alabados el nombre del Señor y desde antes que esta tierra estuviera suspendida alabados sea Dios y sostenida por la mano de Dios bendito sea el nombre de Cristo para siempre desde antes que hubiera aves y peces alabados el nombre del Señor antes que hubiera hierba y árboles bendito sea Cristo para siempre Dios había decidido ofrecer a Jesucristo ¡amén! para el rescate de todos los pecadores del hombre que Él crearía inocente y se rebelaría contra Él ya Dios desde antes de la fundación del mundo ¡aleluya! lo había separado para ser nuestro Salvador a su nombre sea la gloria ¡vivele! de modo por eso que el Evangelio es eterno hermanos ¡aleluya! bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre y amados míos cuando esta palabra llega a este pueblo y Dios le pide a este pueblo por fe este pueblo pone el grito en el cielo como decía mi mamá alabados a Dios pone el grito en el cielo así fue que pasó porque ellos clamaron y Dios los oyó pusieron el grito uno pone el grito en el cielo cuando está desesperado no, cuando las cosas le van bien uno que ni hora esto va de maravilla hay que tener cuidado cuando las cosas están saliendo todas bien hay que tener cuidado ponga el grito en el cielo cuando va bien las cosas ¿sabes? ¡señor! ¿qué pasa? alabados sea el nombre de conmigo ¡ve! ¡aleluya! para que no tenga que poner el grito en el cielo después en la prueba gloria al nombre del Señor pero ellos clamaron y Jehová o yo y Dios levantó un libertador bendito el nombre de Cristo pero ellos tenían que salir alabados a Dios por fe ellos tenían que creer lo que Dios decía de la tierra que había escogido de la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaías, a Jacob ellos tenían que aceptar que esa tierra era lo que Dios decía que era ¿qué testimonio dio Dios acerca de la tierra que les prometió? pues Dios le dijo es tierra buena tierra que fluye leche y miel y literalmente fluía leche y miel hermano los árboles chorreaban miel no es cierto usted lo lee no había que meterle un palo como hizo Jonatán ¡aleluya! y la miel estaba mire alabanza al Señor fluye leche y miel había la tierra producida unos frutos tremendos hermano ellos estuvieron en la mano y todos los espías pero no creyeron eran incrédulos Dios había dicho también que habían naciones habían siete naciones paganas que poseían esa tierra pero Dios también les había dicho ustedes tienen que creer que yo los voy a echar porque yo los echaré de delante de vosotros ellos huirán de delante de vosotros lo que pasa que uno no puede pretender que uno llegue a un lugar a ocuparlo para la gloria de Dios y que el enemigo haya oído decir que uno viene y haya dicho yo me voy de aquí porque viene Dios con ese y encontrar uno en el lugar vacío no porque eso sería eso sería tan fácil que nos dañaría no Dios permite que el enemigo esté bien atrincherado esperándonos y que nos presente batalla feroz para que nosotros veamos la gloria de Dios después de todo no somos nosotros los que peleamos porque Dios lo ha dicho bien claro no hay para que peleéis vosotros porque mi es la guerra yo pelearé dice Jehová pero tenemos que hacerle frente al enemigo en el nombre de Jehová alabado sea Dios y el enemigo huirá de nosotros gloria al nombre del Señor pero ellos salieron hermanos de Ramseses y ellos podían estar en tres días en la frontera de la tierra prometida mas Dios no los llevó por allí derechitos porque habían guarniciones de los egipcios que atravesaban hasta el país de los filisteos y entonces el pueblo no estaba preparado para pelear todavía Dios no los llevó por allí los llevó por un caminito más larguito pero igual eran cuestión de días hermanos y allí llegaron alabados a Dios pero llegaron al mar rojo bendecidos el Señor Dios quería que este pueblo desde que salió que salió con grandes contentos y maravillas alabanza al Señor porque Faraón no los quería dejar imagínense si le construyeron todas las ciudades y todos los monumentos grandes de Egipto y no le costaba nada la mano de obra a Faraón lo único que le daban era buena comida para que estuvieran fuertes para trabajar porque no los dejaban pasar hambre porque un obrero que pasa hambre no puede rendir mucho le daban buena comida abundante comida ¿ves? y entonces ese era el problema de ellos que cuando se apretó la cosa en el desierto cuando Dios los probó en el desierto y faltaba la comida entonces ellos ni siquiera que faltara la comida que estaban comiendo maná pero que el maná ellos se acordaban de la carne las ollas de carne nos acordamos de los pescados de Egipto nos acordamos de las cebollas miren miren que cosa hermano de los pepinos de Egipto deben ser tremendos pepinos aleluya y estaban ustedes saben con la mente porque el que sirve a Dios por los beneficios nada más cuando no ve los beneficios se desalienta esa gente que le dice al señor señor si me sana me voy a consagrar no se consagra nunca y si no se sana se descarrilla y se pierde porque son gente que están queriendo negociar con Dios la salvación no se negocia con Dios la salvación es gratuita y uno tiene que servirle a Dios no porque lo sane ni porque lo bendiga ni porque le dé nada uno le sirve a Dios porque uno está perdido aleluya y Cristo es nuestra vida su nombre sea la gloria amén porque estábamos muertos y hemos pasado de muerte a vida porque estábamos en las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su hijo alabados el nombre del señor gloria a Cristo para siempre entonces estaban allí y cuando al fin hermano estaban para cruzar ahí pues había duda dudaron bendito sea el nombre precioso del señor hermano esta gente esta gente no tenían disposición esta gente lo que harían lo que querían era que Dios hiciera así entiende una magia una obra de un acto de prestidigitación y lo sacaron de Egipto y de pronto se encontraran en el paraíso usted sabe como Alice in Wonderland y ahí estamos aquí está hay ciudades comines pero no es que Dios no funciona así esto es el país el cielo no es el país de las maravillas hermano alabados el nombre del señor aquí mi hermano alabados a Dios la salvación es gratuita pero usted tiene que caminar aleluya por la fe bendecidos el nombre del señor y hay que cruzar el mar rojo porque estuvieron 40 años vagando por el desierto alabanzas al señor ¿por qué no pudieron cruzar el Jordán después que Dios los llevó a través del mar rojo como por tierra seca alabados el nombre del señor porque llegaron al umbral de la tierra prometida y Dios le había dicho entrata a poseer la tierra pero entonces ellos dudaron hermano ellos no tenían que enviar espías para saber si lo que Dios decía era verdad porque eso es dudar de Dios mi hermano ellos no necesitaban espías ya Dios había espiado la tierra Dios sabía lo que había Dios conocía a todos los que están ahí si Dios se los mencionó por el nombre yo echaré delante de vosotros al jebuceo al fereceo entiende a todos los feos que vivían allí Dios los iba a sacar de allí Dios se lo había dicho se los mencionó por su nombre no le dejó ni una sola nación allí a todos los echaré delante de vosotros porque la Biblia dice que la copa de la ira de Dios estaba colmada contra esas naciones paganas alabanza al Señor de la gloria y Dios los iba a castigar los iba a sacar bendecidos el nombre del Señor ellos no tenían que mandar espías para ver si la tierra era buena ellos no tenían que mandar espías para ver si como eran las naciones si eran fuertes como eran las ciudades si eran amuralladas como eran los hombres si eran grandes o chiquitos alabados el nombre del Señor eso no les pertenecía ellos tenían que por la fe decir Dios nos trajo hasta aquí Dios hizo maravillas para sacarnos de Egipto Dios nos ayudó a cruzar el mar rojo en seco y aquí estamos frente al Jordán y lo vamos a cruzar también y vamos a poseer vamos a conquistar a Jericó alabados a Dios vamos a conquistar a todo este país porque Jehová va delante de nosotros esa tenía que ser la fe de ellos pero el apóstol Pablo dice que a ellos no le aprovechó la palabra de Dios oír la palabra de Dios la misma que usted y yo escuchamos no les aprovechó no porque la palabra de Dios haya fallado sino por no ir acompañada de fe en los que la oyeron comprende oyeron la misma palabra que usted y yo estamos oyendo pero ellos no le añadieron su fe ellos no creyeron a Dios alabados el nombre del Señor si Dios los saca para llevarlos por el desierto porque Dios los va a cuidar además cuando ellos salieron ellos vieron la nube de la gloria de Dios una nube que de día los cubría del sol amén les hacía sombra en el desierto y de noche se convirtió en columna de fuego para calentarlo ellos vieron que Dios iba con ellos porque dudaban tanto hermano alabanzas al Señor porque los creyentes dudamos tanto de Dios porque en los momentos de crisis a nosotros nos asalta tanta duda y nos dejamos dominar por la duda bendito sea Cristo para siempre y si el diablo está cerquita para susurrar es que tú le has fallado a Dios entonces uno sin haber pecado ni nada se le mete eso en la cabeza y yo le habré fallado a Dios y le cree al diablo hermano el Señor reprenda a Satán o el diablo se le ocurre sacar de los archivos que él tiene porque Dios no archiva los pecados de nadie mi hermano Cristo Cristo quitó nuestros pecados alabados sea Dios dice cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones y dice que él no se acuerda más de nuestros pecados pero Satanás tiene un archivo de basura se saca un pecado de allá y se lo tira y a la mente usted cree que eso está perdonado alabados el nombre del Señor y el hermano que está falto de fe se obsesiona con eso entiende el plan de Satanás es volverte a llevar entiende como ves al desgolladero y volverte a llevar a ese pecado pero tú tienes que tener fe tú tienes que cobrarle en fe y decirle Satanás te reprenda el Señor Jesucristo si él me lavó de mis pecados tú sabes lo que es lavar lavar mira con esa sangre preciosa es restregar el alma de uno hasta que no quede mancha hasta que no quede rastro de ese pecado el Señor me limpió y me sigue limpiando diablo de todo pecado así que vete alabado el nombre maravilloso del Señor porque usted tiene que tener fe usted tiene que aceptar la fe y si después que eres creyente por desgracia cometiste un pecado pero te arrepentiste lloraste tu pecado sabe que Dios te perdonó porque estás todo angustiado entiende y todo triste porque no sabes si estás perdonado o no estás perdonado el perdón hay que aceptarlo por la fe porque la Biblia dice que el que confiesa sus culpas y se aparta alcanzará misericordia eso hay que creerlo uno no puede estar atormentándose por un pecado que cometió cuando ya lo lloró lo confesó se arrepintió y se apartó no está más en ese pecado no puede seguir permitiendo que el diablo la atormente porque el diablo no te puede acusar por un pecado del cual Cristo te lavó con su sangre tienes que acompañar la palabra por la fe y aceptar por la fe tu perdón aceptar por la fe tu liberación aleluya porque hay tantos hermanos que no se sienten libres precisamente porque Satanás ataca mucho en la mente y ellos creen que por tener estos ataques en la mente están perdidos que están realmente pecando no es que Satanás se ha aprovechado de tu debilidad o tal vez de tu ignorancia bendecido sea el nombre del Señor o tal vez de tu poca fe alabado sea Cristo para siempre pero la fe hermanos no se necesita alabado sea el nombre del Señor mucho porque la fe no la tienes que producir tu la fe la produce Cristo en tu corazón Cristo es el que produce la fe y la fe viene por el oír de la palabra cuando tu oyes la palabra y la aceptas la recibes la crees y la aceptas de buen agrado entonces se produce fe en ti alabado sea el nombre del Señor y esa fe que empezó como un grano de mostaza alabado sea se convierte mira en una más grande de las hortalizas se convierte en una fe grande como aquella mujer a quien Jesús le dijo oh mujer grande es tu fe vete como creíste te sea hecho alabado sea el nombre maravilloso del Señor o como aquel centurón que el Señor le dijo maravillado ni aún en Israel he hallado tanta fe alabado sea el Señor de la gloria tienes que acompañar la palabra con la fe porque tu tienes que hacer un éxodo tu no puedes quedarte al lado de allá alabado sea el nombre del Señor al lado de allá era un problema mi hermano mientras estaban allí se estaban siempre quejando de Dios que si llegaban a un sitio de doce fuentes y palmeras y las palmas estaban secas y las fuentes también y no había agua entonces en vez de decir Moisés vamos a aclamar a Dios para que nos dé agua porque él nos trajo por aquí él sabía que aquí no había agua porque él es todopoderoso y él puso la fuente de las aguas en la tierra Moisés por favor vamos a orar para que papá nos dé agua no 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 enseguida decían vamos a buscarnos un capitán vamos a pedrear a Moisés y vamos a levantar un capitán aquí para que nos lleve de vuelta para Egipto mire que cosa alabado sea el nombre del Señor porque nos has traído aquí entonces en vez de hablar con Dios iban a molestar a Moisés ven porque tenía los ojos puestos en el hombre alabado sea el nombre del Señor cuando tú pones los ojos en el hombre y el hombre te falla fallas tú también porque tu ídolo se derrumbó ya es un ídolo caído y tú también estás caído porque eras admirador de ídolos alabados a Cristo porque hay creyentes que son admiradores de ídolos amén si hay creyentes idólatras que tienen los ojos puestos en el hombre alabados en el hombre no se pueden poner los ojos hay que ponerlos en el Cristo de la gloria él no falla él nunca falla a su nombre gloria no tienes que poner los ojos ni en el evangelista ni en tu pastor quien quiera que sea alabados sea Dios ni en nadie tienes que honrar respetar a los siervos de Dios alabados sea colaborar con ellos no hacerle la carga más pesada pero no poner los ojos en ellos porque ellos no son Dios aleluya y el hombre no da salvación el hombre es un instrumento que sin Dios no sirve para nada aleluya amén y en Cristo grande nadie todos somos iguales en Cristo hermano alabados sea el nombre del Señor aleluya de modo que como tenían los puestos los ojos de Moisés fueron allá a pelear con Moisés ¿por qué nos has traído aquí a este desierto para morirnos de sed para matarnos de sed le dice oye alabanza al Señor y Moisés habla con Dios y dice mire esta gente me van a matar me van a tener le tengo miedo van a pedrear están acabando conmigo mire estas canas ya yo no tengo tantos para estar tan canoso ya esta gente me han hecho envejecantes de tiempo aleluya y entonces claro que la Biblia usted no va a encontrar todo eso porque pero eso se lo digo de que usted que se lo dio eso se lo digo yo por experiencia se lo digo alabados el nombre maravilloso del Señor mire mi hermano y Dios le dijo mira ve vete a la peña en Oreb y con tu vara golpea la peña y yo daré agua la peña dará agua y veré el pueblo yo te estaré esperando sobre la peña gloria al nombre del Señor y fueron y le sacó y le golpeó la roca y la peña dio agua y bebió el pueblo hermano y no bebió allí nada más sino que de ahí en adelante todos los 40 años que peregrinaron bebieron de esa misma agua que salía de esa peña aunque caminaron por ese desierto en zigzag y fueron lejísimos hermano pero esa agua los seguía como forma de un río subterráneo alabados el nombre del Señor y donde quiera que plantaban al campamento allí estaba el agua alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre pero un día llegaron otra y Dios los probó de nuevo porque es que Dios nos prueba paso a paso hermano porque nosotros vamos entiende a morar el cielo vamos a poblar el cielo hermano hay una ciudad alabados el nombre del Señor que está cuidada por los ángeles pero que nosotros somos los habitantes de esa ciudad esa ciudad fue hecha para nosotros y esa ciudad se llama igual que nos llamamos nosotros es Juan le llama la esposa del cordero a la ciudad amén y nosotros la iglesia somos la esposa del cordero gloria al nombre del Señor como es para nosotros la bautizaron alabados a Dios con el mismo nombre que tiene la iglesia la esposa del cordero bendito bendito el nombre precioso del Señor para siempre y esa ciudad no tiene habitante porque nosotros la vamos a habitar alabados el Señor de la gloria para siempre aleluya pero estamos en camino mi hermano estamos en nuestro peregrinaje alabados el maravilloso nombre del Señor y aquí pues tenemos que ejercitar la fe para todo lo que necesitamos para mantenernos alabados a Dios vivos y activos para mantenernos fieles necesitamos la fe ejercitar la fe a cada paso sea Dios glorificado para siempre porque sin fe es imposible agradar a Dios amados míos alabados el nombre del Señor entonces tenemos que todo por la fe cuando vienen los ataques del diablo hay ataques duros ¿sabe hermano? cuando Satanás dice que Satanás se decide a dar hermano da duro de verdad entonces ha habido hermanitos que me han dicho a mi pero pastor yo no me explico esto porque fíjense que cuando me consagro más a Dios mire ahora que es que más consagrado estoy a Dios es que más problemas estoy teniendo ¿y qué tú esperabas? que al consagrarte a Dios se acaban los problemas ¿te creas tú que el diablo se jubiló? y el diablo no se ha jubilado bendito sea Cristo para siempre mientras más cerca estés de Cristo más duro van a ser los ataques del diablo porque el diablo no va a estar contento de que nadie se consagre Satanás no molesta mucho aquellos hermanillos que andan por allí en tienda haciendo travesuras alabados el nombre del Señor saltando como cabritos alabados a Cristo para siempre a eso los deja más o menos ahí pero aquellos que de verdad decidió servir a Jesucristo aleluya mire mi hermano le vuelve aleluya el cónyuge en contra le vuelve los hijos en contra los vecinos en contra la familia alabanza al Señor de la gloria como es que cuando uno se consagre mientras uno es un cristiano mundano la familia está contentísima con uno pero cuando tú decides ser fiel fanático te lavaron el cerebro te has vuelto loco ya tú no eres ya tú no eres sociable ya tú no compartes con la familia ahí te robaron el cariño de la familia que clase iglesia es esa que clase gente es esa es una secta usted entiende como te comparan con yin yon ese pastor debe ser un yin yon que mira como te ha cambiado el pastor no cambia a nadie si al pastor no lo cambian se queda sin cambiar alabado sea el nombre lo que pasa que el diablo seguida echa mano de que si de yin yon que si de aquel otro entiende a la familia en conversa porque el hombre animal entiéndase el hombre en su estado natural no regenerado por el espíritu de gracia no puede entender las cosas que son del espíritu porque le son locura porque esto se ha de discernir espiritualmente no puede comprender un pecador porque nosotros queremos estar todos los días en la casa de Jehová porque ellos no saben lo que es contemplar la hermosura de Jehová amén no saben lo que es aprender en su templo gloria al nombre del señor ellos no pueden entender aquello de yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos ellos pueden entender alabamos sea Dios yo me alegré de ir al cine que tremenda peli eso lo pueden entender ellos o vamos a este viernes social para la discoteca para el flying saucer ellos si lo pueden entender porque esa es la vida de ellos bendito sea el nombre del señor pero ellos no pueden entender que uno quiera estar en la iglesia que si el lunes en el aire libre y el martes y que el miércoles y que el jueves y que el viernes y que el sábado en un hogar y que el domingo por la mañana y después por la noche pero tú no te cansas de eso alabado sea el nombre maravilloso del señor no pueden entender que esto no cansa al contrario mientras más uno busca más hambre le da alabado sea el señor y como viene esa persecución esa incomprensión aleluya esas calumnias pues esto uno sufre hermano hay hermanos que están pagando un precio alto entiende hay esposas que han perdido a su esposo no porque se han vuelto fanáticas porque él se ha quedado siendo alabado o sea de un mundano y no puede entender y hay muchas en muchas iglesias y en el mundo entero hermanas que han perdido su hogar que se ha roto su hogar dele gloria a Dios hay hogares que se rompen porque la mujer es adultera hay hogares que se rompen porque él es un adultero un borracho pero si se rompió tu hogar porque tú eres fiel a Cristo dale gloria a Dios te preocupes sufres un poco de tiempo pero espera alabados el nombre del señor porque el apóstol Pablo dice aleluya que la gloria venidera no es de compararse con los sufrimientos de ahora alabado el nombre maravilloso del señor las cosas que Dios ha preparado para los que le aman para los que aman su venida para los que caminan en su temor aquí abajo no son de compararse con nada que podamos gozar en esta tierra alabados sea Dios además la Biblia dice que los que ahora lloran reiremos después alabados sea Dios que linda esa frase cuando dice que es jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos alabanzas al señor de la gloria quiere decir que ya no habrá más motivo de llanto ya no habrá más motivo de dolor habrá recibido tu herencia pero hay que tener fe para vislumbrar la gloria de Dios que nos espera amén para cruzar con gozo el Jordán para cruzar y enfrentar los enemigos de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret oh gloria al nombre precioso de Cristo aleluya hay que tener fe hay hermanos que han perdido las esposas hermano aquí se convirtió un hermano alabados sea Dios y él todos los fines de semana andaba ya usted sabe por todos los lugares de perdición con la mujer hoy ella era felicísima con él pero un día el hombre sintió necesidad de arrepentimiento y el señor lo salvó y cuando el señor lo salvó pues él bien contento es una esposa mira Dios me ha cambiado llegó el primer viernes y le dijo vamos a bailar le dijo no voy para la iglesia que el culto es jóvenes a cargo de los jóvenes a predicar a predicar la muchacha y que Dios no yo quiero oírle ese mensaje no bailar no ya yo no no sé ahora vas a tener un Mario modelo olvídate me llevas al cine cine no bienaventurado el varón que no se sentó en sillas escarnecedores alabanzas a Cristo para siempre aleluya mira que alquilé una película triple X para que la veamos después que se acuesten los muchachos no el señor reprenda al diablo muchacha no eso es corrupción eso es concupiscencia no 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 nosotros lo que hacer limpio se cansó ella de eso entonces yo fui a la casa a hablar con la mujer pero mire antes tenía un ah porque él también le metía sus pataditas cuando se la llevaba a bailar pero se la acompañaba con sus puños y sus pataditas usted sabe y ahora no ahora no usted no está contenta de tener un hombre cambiado transformado no yo quiero tener el hombre que me llevaba a bailar todos los fines de semana bueno pues esos problemas ustedes dos mire hermano usted la quiere llevar a bailar yo no me meto en esos problemas suyos yo en la vida sé porque yo no le voy a decir a ella a que diga que yo le prohíbo nada a él porque el pastor no prohíbe nada es que cuando uno se convierte Dios lo santifica alabado sea el nombre maravilloso del señor para siempre aleluya entiende una hermana una mujer que el marido sale y sale y se amanece por allá verdad y cuando viene la mujer le tiene una monta ay Dios mío la encuentra esa mujer con razón verdad y se forma la tangana mi hermano y se dan de arroyo y de masa los dos delante de los hijos el escándalo los vecinos y eso es eso es ahora que pasa se convierte el hombre alabado el nombre del señor y ya no hacen a eso ahora mujer en vez de estar contenta que tiene el hombre en su casa temprano que eso no no lo quiere así lo que quiere es aleluya lo que quiere es el profano aquel el borrachón aquel amén el adultero ese es el que quiere no quiere el santo no quiere el limpio alabados el nombre del señor que cosa más tremenda mi hermano yo he hablado con un montón de mujeres pero usted no está contenta no 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 porque este este no quiere hacer lo que antes hacíamos por eso hermano dice la biblia que hay que cruzarla al lado allá porque estás expuesto estás en el lado que estás expuesto mientras no te consagres a dios estás sin cruzar el mar rojo estás expuesto a los egipcios a faraón que es el diablo y a sus soldados son los demonios bendito el nombre del señor tienes que cruzar alabados a dios para entrar aleluya en la plena bendición de dios para andar en el espíritu alabados al señor amén tiene que haber un éxodo del mundo realmente aleluya y de la carne hacia el espíritu bendecido el nombre maravilloso de cristo para siempre pues para que para que puedas disfrutar la vida a plenitud que eso te cuesta a todos nos cuesta algo mi hermano alabanza la salvación es gratuita pero seguir a cristo mi hermano por eso el señor dijo estarán los hogares divididos verdad el dijo yo no he venido a traer paz sino a meter la espada ajá y estarán en un hogar dos contra tres y tres contra dos estará la suegra contra la nuera y la madre contra la hija y el hijo contra el padre y los enemigos del hombre son los de su propia casa no puede esperar otra cosa porque eso está escrito hermano bendito sea el nombre maravilloso del señor entonces que te resta que necesitas hacer aleja pues mira necesitas entregarte en espíritu a mi cuerpo porque mientras estés vagando por ese desierto al diente por ahí hay serpiente hay escorpiones entiende hay enemigos hay egipcios está faraón y no vas a poder consagrarte nunca entonces estás amargado estás desesperado ¿sabes por qué? alabado sea Dios unas veces estás contento otras veces estás atribulado más atribulado que contento bendito sea Dios ¿por qué? ¿por qué razón? pues porque como no no has cruzado el mar rojo y no has cruzado el Jordán hacia la tierra de provisión alabado sea el señor donde las uvas parecen toronas aleluya porque mira que aquí en Cristo aleluya hoy bendito las bendiciones de Dios esto no tiene comparación hermano sea Dios glorificado para siempre entonces mientras estás allá perdiste lo que ibas a perder y entonces tampoco disfruta de Cristo a plenitud y no hay cosa más terrible que estar uno a medias hermano alabado sea el señor pero cuando uno dice bueno ahora señor ya yo sé que esto es duro voy para adelante voy a meterme contigo porque yo quiero disfrutar la plenitud yo he pagado un precio pero yo quiero que tú me llenes de tu gloria quiero que me llenes de ti quiero vestirme de ti señor alabado el nombre del señor me quiero vestir de ti quiero que tú estés en mí yo en ti en una forma que no haya diablo ni demonio que nos pueda separar entonces entras en esa plenitud de la vida espiritual estás en la tierra de provisión alabado sea derribaste las murallas de Jericó pasaste de la ciudad de Jai y estás en la plenitud de la gloria de Dios aleluya estás en el centro de la voluntad de Dios y entonces sientes la satisfacción y el gozo que Cristo imparte aleluya porque no es que en Cristo se vive una vida amargada hermano hay gente que están equivocados con el evangelio hay gente que mira y dice ay pobrecito tantas cosas que tienen que dejar ay bendito dicen y tú te metiste a eso ay bendito y no puede ahora no nada porque ellos pobres ellos piensan que las cosas del mundo que los bailes que la cerveza que el licor que el cigarrillo y que la droga que esas son las cosas buenas porque el mundo a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo bendecido es el nombre del Señor comprende pero nosotros que hemos comprendido quien es Jesucristo que hemos conocido a Cristo tenemos que hacer como el apóstol Pablo el apóstol Pablo conoció a Jesucristo tuvo un encuentro tremendo con Cristo aleluya camino a la ciudad de Damasco allí rodó por tierra allí tembló allí le llamó Señor allí se rindió a él y después estuvo tres días ayunando y orando ciego alabados a Dios esperando en el Señor hasta que el Señor de la gloria lo levantó le devolvió la vista y lo envió a predicar alabados el nombre maravilloso del Señor sea Dios glorificado para siempre aleluya y el apóstol Pablo lo perdió todo hermano todo, todo, todo el apóstol Pablo luego 25 años más tarde contando esa experiencia él dice aleluya que cuando conoció a Jesucristo todo lo que él era y menciona todo lo que él era todo lo tengo por basura aleluya por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo alabado el nombre del Señor él está contando lo que le pasó 25 años ahora va a contar su experiencia actual dice y aún aún estimo dice todas esas cosas las he estimado en pasado pero ahora el verbo está en presente y aún estimo todas las cosas no solo en presente sino en tiempo perfecto quiere decir que las estima y sigue estimando todas las cosas como pérdida por amor de Jesucristo a fin de conocerle dice después de 25 años ministrando para Cristo aleluya dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte gloria al nombre del Señor en otras palabras lo perdió todo pues déjame ganar a Cristo aleluya porque no cambies todo por nada bendecidos hay gente que se queda sin nada ¿por qué? porque perdieron muchas cosas cuando recibieron a Cristo pero no se metieron de lleno con Cristo y todavía no conocen quién realmente es Jesucristo y cómo satisface Cristo al alma que le busca alabado el maravilloso nombre del Señor para siempre aleluya porque hermanos si alguna satisfacción hay es estar en la voluntad de Dios y servirle aleluya y agradarle a él gloria a su precioso nombre para siempre pero uno tiene que proseguir en conocerle hermano aleluya entiende llegar al punto donde uno alea tenga dominio de su vida tenga control aleluya de su vida bendito es el nombre del Señor donde su espíritu esté sujeto y su mente la tenga sujeta a Cristo alabado sea Dios donde su alma esté sometida aleluya y donde Dios pueda moldear y formar a Cristo en nosotros a su nombre sea la gloria porque Dios para que nosotros lleguemos a la plenitud de la vida espiritual amén para que lleguemos nosotros a la estatura de Cristo a la medida de un varón perfecto alabado sea Dios tiene Dios que formar a Cristo en nosotros romanos 8 dice aleluya hasta que Cristo sea formado en vosotros amén cuando Cristo es formado en vosotros quiere decir que nos vamos pareciendo a él amén ya hemos pasado aquellas rabietas hermanos que algunos cristianos padecen de rabietas ¿usted no los conoce? hay cristianos que le dan unas mi hermano ay santo cielo usted no conoce a ninguno alabados el nombre maravilloso del Señor esa rabieta también para cuando estábamos en el mundo bendito el nombre del Señor hay cristianos miren que todavía lo dominan los celos eso está bien para cuando estábamos en el mundo que desconfiamos hasta de la sombra nuestra pero en Cristo hermanos alabados sea Dios no en Cristo eso no porque en Cristo nosotros sabemos que el que quiere actuar mal actúa entiende pero una vida sometida a Jesucristo hermanos mire es una vida libre alabados el nombre del Señor gloria a Cristo para siempre aleluya entonces hay muchas cosas de la carne que la carne tiene unas demandas pero cuando nosotros estamos crucificados juntamente con Jesucristo hermanos pero hay que cruzar porque acuérdense que donde fue el crucificado Cristo en el desierto allá en Egipto al lado allá del Mar Rojo allá donde están Seón y O no mi hermano donde fue en Jerusalén en un monte a la vista de toda la ciudad santa bendecidos es el nombre del Señor y hay que llegar a cruzar a la tierra prometida para ser crucificados allí juntamente con Jesucristo de tal modo mi hermano que nosotros aprendamos aleluya a someter a hacer morir lo terrenal en nosotros bendito sea el nombre del Señor la vida al lado allá es la vida en la carne la vida al lado acá es la vida en el Espíritu cuando tú cruzas el Mar Rojo y luego cruzas el Jordán estás en el Espíritu alabados a Dios esa es la vida del Espíritu gloria al nombre porque esa es la perfecta voluntad de Dios Dios los sacó de Egipto para meterlos en la tierra prometida ahora porque quedan algunos tirados por ahí y se descarrian por incrédulos alabado el nombre del Señor como esta gente mira cuando estaban en el umbral de la tierra prometida enviaron los dos espías pues como ya dije al principio no tenían que hacerlo había que creer a Dios tú tienes que creer tú no tienes que estar poniendo vellones de lana esta no es época de vellones de lana yo le voy a poner una señal al Señor a ver si esta es la voluntad de Dios sabiendo que es la voluntad de Dios y lo dice la Biblia bien claro y poniendo y que vellones de lana aleluya como dicen algunos yo voy a dejar de hacer esto pero cuando el Señor se me revele pues si ya se te reveló lo dice en la Biblia que más revelación quiere quiere que baje el Señor mismo personalmente y te diga hijito mi hijo por favor mira mi hijito lindo no Dios no Dios no va a hacer eso yo te mando un cantazo bien dado una llaga maligna para que entonces diga ay perdóname porque sabemos por qué es que viene eso yo no sé por qué pero cuando viene un castiguito lo sabemos ay papá perdón Señor mire no me voy a someter te sometes así se somete cualquiera pues si lo necesita viene de que viene viene alabanza al Señor de la gloria para siempre aleluya para que aprendan porque es que quedaron tendidos en el desierto dijeron no vinieron dos espías mire diez espías hermano diez espías hablaron en contra de la palabra de Jehová diez y solamente Josué y Caleb dijeron lo que ellos dicen es verdad hay ciudades amuralladas hay gigantes en la tierra no son todos gigantes pero hay gigantes también pero acuérdense que Jehová ha dicho que iría delante de nosotros y que los echaría de delante de nosotros pues creamos a la palabra de Jehová y vamos para adelante ¿sabe lo que hicieron? los querían matar los querían apedrear porque hablaron a favor de la palabra de Dios porque eran los únicos dos que creyeron a Dios alabanzas al Señor de la gloria pero los otros el pueblo creyó a los otros diez que difícil es a la gente creerle a Dios alabados el nombre del Señor hermano más creerle a los impíos mira cuando Judas estaban ungiendo al Señor Judas seguida dijo que desperdicio y lo comentó con los discípulos y dice que todos los discípulos Pedro Juan que se recotaba en el pecho del maestro Jacobo todos estuvieron de acuerdo con Judas el traidor es un desperdicio que él le decía chicos eso vale 300 denarios tú te imaginas todo el bien que podemos hacer con eso y mire que echárselo por la cabeza al maestro que desperdicio eso estaban allá ellos en un rincón criticando a esta mujer porque estaba y que haciendo un desperdicio eso es como el que aleluya el que vende una casa y viene con los diezmos y un hermano y dice vendí la casa llevo los diezmitos contentitos que tú vendiste la casa y vas a pagar todo ese dinero de diezmo tú estás loco te echo tú vas a desperdiciar tu dinero así que desperdicio y la gente le cree más al diablo que a Dios Dios dice una cosa le creyeron a Judas mire hicieron causa común nada menos que con Judas bendito sea el nombre con el perro ese alabanza suerte que Jesús sabía lo que estaban trajando por ahí le dijo no la molesten déjenla quieta porque me ha hecho una grande obra porque esta mujer se ha adelantado a ungir mi cuerpo para la sepultura ella ha tenido más fe que ustedes y es más donde quiera que se pregue este evangelio van a tener que mencionar hasta Muñoz allá en el siglo XX va a tener que mencionar encaparra gloria al nombre del señor para siempre aleluya hermanos míos entonces le creyeron a esta gente y sabe lo que hicieron que no entraron no quisieron entrar a poseer la tierra prometida entonces Dios le hablamos y le dijo dile a esta gente que por no creer a mi palabra por cada día que estuvieron los espías en la tierra 40 días por cada día me van a pagar un año en el desierto vagando y si usted mira un mapa de las jornadas en el desierto hermano eso es ridículo hermano mire subían por acá y volvían para atrás y atravesaban por aquí mismo y volvían al mismo lugar y daban para acá y hacían un 8 para acá otra vez si usted búsquese un mapa de las peregrinaciones por el desierto de los 40 años para que usted vea mi hermano que Dios los mantuvo vagando hasta que le pagaran todo lo que le debían a Dios y Dios les dijo más ustedes han dicho y cogieron de excusa a los niños y dijeron que ustedes no van a entrar ahí porque sus niños van a perecer pues yo les quiero decir que los que van a perecer son ustedes durante todos estos 40 años todos los hombres mayores de 20 años para arriba que son responsables de esta decisión mala van a caer en el desierto y vuestros niños que ustedes dijeron que no los iban a meter allá porque iban a morir son los que van a poseer la tierra y todos ellos cayeron en el desierto excepto mi siervo Josué y mi siervo Caleb por cuanto hubo otro espíritu en ellos alabado el nombre del Señor para siempre y eso es lo que Dios necesita de ti que haya un espíritu distinto la gente es muy mira muy habladora por ahí esa lengua la mueven mucho y se quejan mucho porque el que no está satisfecho con Cristo nada le satisface ni le gusta la cara del pastor ni le gusta el mensaje del pastor ni le gusta la hora que se entra ni la hora que se sale a los cultos y algunos quisieran que la escuela bíblica no se diera para quedarse durmiendo y etcétera 20 mil cosas no están satisfechos porque no están de lleno en Cristo no han cruzado alabados sea Dios no han pasado al lado allá a la tierra de promisiones a la tierra de la bendición alabados sea el Señor y mientras estén allá están con esa queja ese lamento 10 veces murmuraron a mis oídos dice Jehová gloria al nombre precioso del Señor pero tú no tú debes si tú todavía estás al lado allá apresúrate da el salto antes que se cierre aleluya el mar y te trague con tu egipcio bendito sea el nombre del Señor y cruza al lado acá alabados sea el nombre del Señor consagra tu vida Dios aleluya la queja el lamento hermano quejarte de Dios aleluya quejarte de tu situación mira puede ser que te duelan todos los huesos cuántos huesos dicen 201 incluyendo el de la contentura te duelen todos los huesos dale gloria a Dios por cada hueso que te duele dale gracias a Dios porque estás yo sirviendo al Señor y siempre todo hacha cosa te olvida eso si en el cielo no te va a doler nada ni una uña dale gloria a Dios aleluya y echa para adelante arrastra esos huesos para adelante alabados sea Dios servirle a Dios bendito el nombre del Señor sea agradecido y sírvele a su nombre sea la gloria no te preocupes por nada que te dejó la novia que te deje sigue para adelante no dejes tú a Cristo que no consigues novia pero conseguiste a Jesucristo dale para adelante cuando Él quiera que tengas novia o novio Él te lo va a poner ahí bien buena gente aleluya consagradito consagradita sigue tira para adelante enamórate de Jesucristo cásate con Jesucristo a su nombre gloria a Dios que no come lo que quisieras comer dale gloria a Dios alabados sea Cristo para siempre estás insatisfecho con el trabajo que estás realizando dale gloria a Dios también amén que el jefe es malo dale gloria a Dios por ese jefe malo ahora que Dios lo transforme alabanza al Señor de la gloria que tiene problemas con tu hijo empieza a darle gracias a Dios por el hijo que tiene problemas con el esposo con la esposa dale gracias a Dios mientras le pide le has pedido que transforme a tu cónyuge dale gracias a Dios por como está Señor te doy gracias aleluya ¿sabe por qué hermano? porque las quejas no son del pueblo de Dios las quejas son de los que están al lado allá bendito sea Dios inclinemos estos rostros hermano aleluya Dios lo que merece es alabanza no quejas alabanza Dios lo que necesita es un pueblo que le adore que le sirva en espíritu y en verdad que acompañe aleluya al oír de la palabra con la fe para que la palabra sea efectiva para que se cumplan sus promesas en nosotros Padre en el nombre bendito de Jesús de Nazaret te damos la gloria y la honra por tu palabra Señor te damos gracias porque yo sé que tú has obrado en los corazones mira los que escuchan a través de la radio los que miran a través de la televisión trabajan esas vidas Padre en el nombre poderoso de Jesús aleluya llame a 793 6510 ahora mismo aleluya díganos cuál es su necesidad usted necesita cruzar el mar rojo llámenos aleluya vamos a conducirle con la oración a través de ese cruce para que usted entre en la plenitud de la bendición de Dios en el nombre precioso de Cristo si hubiera alguna vida aquí que necesita que en esta noche pues se ha visto retratado al otro lado del mar rojo y desea cruzarle en esta noche mire tiene que dar dos o tres pasos hasta el altar aleluya y cruzar hacia la tierra de promisión aleluya donde está la bendición el poder de Dios aleluya hay alguien que en esta noche sabe en su corazón que necesita que está en el sitio peligroso aleluya está en el sitio donde no puede haber bendición donde el alma se está quejando todo el tiempo bendecido sea Cristo porque se siente insatisfecha yo quiero decirte que una vida insatisfecha no es una verdadera vida cristiana la verdadera vida cristiana es una vida de plenitud de gozo aleluya porque Cristo está llenando todo nuestro ser si tú necesitas tienes urgente necesidad aleluya de que haya una obra en tu corazón de una vez por otra pasa al altar no te avergüences de pasar al altar aleluya bendito el nombre del Señor te avergüenza te quedas al lado allá y sigues en lo mismo y de mal en peor porque si no avanzas a cruzar se cierra el mal y después no hay chance para cruzar bendito sea el nombre del Señor hay alguien más gloria a Dios santo es el Señor santo es el Señor aleluya 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 hay alguien más alabanzas a Cristo para siempre aleluya sé fiel sé fiel hasta la muerte dice el Señor yo te daré la corona de la vida alabado sea su precioso nombre bendito el nombre del Señor recuerda que si te quedas al lado allá hermano el diablo va a seguir y hasta va a traer costumbres de la vida pasada amén costumbres cosas que tú creías que ya no volverían a ti el diablo las va a traer y vas a preguntarte pero por qué por qué por qué porque no quieres cruzar alabado sea el Señor te quedas al lado allá estás expuesto a los egipcios estás expuesto a faraón bendito el nombre del Señor pero si cruzas al lado allá dejaste ahogado aleluya a faraón y a su ejército en el mar y ya vas aleluya directo a cruzar el Jordán para entrar a la tierra de bendición alabado sea Cristo para siempre aleluya aleluya hermano tú estás en Cristo tienes que sentirte completo la Biblia Pablo lo dice y vosotros estáis completos en él alabados el nombre del Señor amén dice que aleluya de él tomas tú la vida porque él es la cabeza y la cabeza imparte vida al cuerpo tú tienes que tener la vida de Cristo en ti fluyendo alabado sea Dios porque acuérdate que hay un mundo que te necesita y que puede hacer que esperanza puede tener un mundo aleluya amén acerca de una iglesia que se está quejando de Dios todo el tiempo bendecidos el nombre de Dios una iglesia que está insatisfecha una gente insatisfecha no puede satisfacer las necesidades de nadie aleluya el Señor te necesita a ti en la plena alea certidumbre de fe y lleno de la bendición de Dios amén completo en Cristo para que puedas ayudar a aquellos que están en necesidad aleluya ese mundo que se pierde al cual tú has sido llamado a conquistar bendito el nombre del Señor como lo vas a conquistar si tú mismo no has podido conquistar la bendición de Dios porque estás al lado allá cruza cruza el Jordán en esta noche alabanzas a Cristo él echará delante de ti al enemigo bendito sea el nombre eso es la promesa de Dios ok